Celebramos el segundo domingo del tiempo de la cuaresma y todos los años se nos presenta el primer domingo, el domingo pasado, las tentaciones y este segundo domingo, la transfiguración. La cuaresma es un camino que nos va a llevar a la pasión, a la muerte y a la resurrección de Cristo, pero este camino no es fácil porque es un camino donde vamos a encontrarnos con la cruz, con la pasión, con la muerte y la cruz es dura. La muerte también es dura, pero ese es el camino que nos muestra la cuaresma, es el viacrucis de Jesús para poder llegar a la pascua, a la resurrección. Y ese es el sentido de la transfiguración del evangelio de hoy, que Jesús para animar a los apóstoles, a los discípulos, es decir, a todos nosotros, nos muestra cuál es el final. Hoy es como un respiro que toma Jesús en este caminar, es angustiante saber que va a llegar a la cruz, a la muerte, la pasión, los insultos, los azotes. Pero todos tenemos que pasar por la cruz, por las enfermedades, las soledades, los sufrimientos, los problemas, los dolores, todos. No podemos liberarnos del sufrimiento, de la cruz, pero el Señor nos anima que ese sufrimiento, ese camino tiene un sentido, un final que es la gloria, la resurrección. Ese es el sentido porque en este caminar de la cuaresma, el Señor nos ayuda, nos anima con la transfiguración para que no nos angustiemos, no nos desesperemos, no perdamos el ánimo para la conversión, para seguir caminando en los caminos del Señor, en los caminos de la oración, de la confesión, de la oración, de la penitencia. También la transfiguración nos muestra ese deseo del alma, del hombre, de buscar a Dios, subir a un monte significa elevarse, llenarse de espíritu, dejar el mundo. Muchos monjes en la antigüedad, dejaban la ciudad y se subían a un monte, a un monte alto, a vivir allí, solamente con Dios, alejado del mundo. Es ese deseo, esta transfiguración nos muestra ese deseo del alma, del hombre, de tener a Dios en su vida, de buscar a Dios, de buscar cómo hacer su voluntad a través de la contemplación y de la oración. Eso significa también este evangelio de hoy, de la transfiguración. Porque en el hombre, en cada uno de nosotros existe ese deseo de tener a Dios, ese deseo de hacer la voluntad de Dios. Dice el Salmo que el alma busca como el venado, la sierva sedienta, la sierva que ha sido mordida por la serpiente. Sabemos que cuando una serpiente muerde a un venado, a una sierva, a un siervo, le viene una sed que le quema. Y entonces el venado corre a toda velocidad hacia el agua, porque siente que se quema, porque se está quemando por el veneno de la serpiente. Entonces el salmista toma esa figura y dice, así como el siervo busca la fuente de agua, así mi alma te busca a ti, Señor. Porque hemos sido también nosotros mordidos por la serpiente, por el pecado. Y el pecado nos quema, no está tranquila el alma, el corazón, la vida con el pecado. Porque no está hecho para eso el corazón, para el pecado, sino para amar. Entonces estemos conscientes o no conscientes, nuestra alma, nuestro corazón busca a Dios, desea a Dios. Van a decir los santos que el corazón humano no va a estar tranquilo hasta que tenga a Dios. Está siempre intranquilo, va a estar siempre vacío, porque el corazón humano es grande. Dice el Salmo que es como un abismo. Y a ese abismo, aunque le echemos cosas, cosas materiales, las riquezas del mundo, los placeres del mundo, los vicios del mundo, no se llena porque es un abismo inmenso. Uno le echa todo el tesoro del mundo, toda la fama del mundo y es como nada, queda vacío siempre. Solamente el corazón humano se llena con el abismo del amor de Dios. Por eso dice el salmo, abismo que visita a otro abismo, cuando el amor de Dios viene al corazón del hombre. Hay ese deseo de nuestro corazón, de buscar a Dios y de hacer su voluntad. En todos. Por eso este tiempo, esta lectura de la transfiguración es eso. Ese buscar a Dios. Ese buscar hacer la voluntad de Dios. Y por eso se suben al monte. Y allí se transfigura el Señor. Y les he dicho que esta búsqueda de Dios en la transfiguración se realiza a través de la contemplación y de la oración. Eso es lo que sucede en el Evangelio, en la transfiguración. Y por eso la iglesia nos pone en este segundo domingo de cuaresma este Evangelio. Porque la cuaresma debe ser esa búsqueda de Dios. Ese buscar cómo hacer la voluntad de Dios en tu vida. Y se hace a través de la oración. Insiste el tiempo de la cuaresma en que tenemos que orar más. Para poder encontrarnos con Dios y hacer su voluntad. Y también a través de la contemplación. La contemplación es poder ver. Poder contemplar el amor de Dios. Y podemos en esta cuaresma. Y en esta próxima Semana Santa. Contemplar el amor de Dios. Sobre todo en Cristo crucificado. Poder ver ahí el amor de Dios. Como nos ha amado Jesús. Que nos ama con un amor infinito. Hasta el punto de que nos volvemos especiales para Él. Únicos. Nos ama con un amor de Dios. Indispensables porque Él da la vida por vos. Da su sangre. Su vida. Muere por vos. Nos ama tanto. Que no le importan nuestros pecados. Él toma sobre sus hombros. En la cruz. Nuestros pecados. Por muy negros que sean. Por muy numerosos que sean. El Señor no se cansa. No tiene límites. No dice. Hasta estos pecados. O hasta este tipo de pecados. Voy a aceptarle. A perdonarle a este hermano. A esta persona. A cada uno de nosotros. O si ha cometido muchos pecados. Ya aunque se arrepienta. Ya. Ya no. Ya me canse. El Señor dice que nos perdona siempre. Y en la cruz. Él nos ama. Y toma todos nuestros pecados. Y en la cruz. Nos salva. Así como salvó al ladrón arrepentido. Que estaba a su lado. También nos salva. A cada uno de nosotros. Y eso es lo que. El Señor. Hace. Con nosotros. Por eso. Su misericordia. Es eterna. Viene el Espíritu Santo. A llenarnos de ese amor. De ese. De esa salvación. De Dios. Y ahí podemos contemplar. El amor de Dios. Podemos quedarnos como los santos. En éctasis. Cuánto me ama Dios. Cuánto me ha amado. El Señor. Si yo soy un pecador. Si yo he sido un débil. Si yo vivo odiando. Si yo vivo pecando. Si yo no me compongo. Si yo no me compongo. Y el Señor. Te sigue amando. Te dice que te ama. Así como eres. Contemplar ese amor de Dios. Es lo que nos lleva. A encontrarnos con Él. Y hacer su voluntad. Y podemos contemplar. Y podemos contemplar a Dios. Y después nos vamos llenando más del Espíritu de Cristo. Ya como San Francisco. Que contemplaba a Dios en las flores. Ahí miraba a Dios en los pájaros. Miraba a Dios en el sol. San Francisco va a decir que Dios. Una propiedad de Dios es la cortesía. Porque dice Él que por pura cortesía de Dios. Hace salir su sol sobre nosotros. Es una cortesía de Dios. Ahí mira a Dios en el sol. La cortesía de Dios. La generosidad de Dios. Pero eso tenemos que ir llenando más de su amor. De su espíritu. Podemos ver a Dios en los sacramentos. En la confesión. Podemos ver a Dios en la misa. Participo en la misa. Y puedo contemplar. Desde que empieza la misa. Hasta que termine el amor de Dios. Tenemos que ser contemplativos. Y eso es lo que. Por eso pone este evangelio de. De la transfiguración. En este domingo. Porque el Señor quiere que en esta cuaresma. Oremos. Y contemplemos. Nos volvamos contemplativos. Poder ver. Poder contemplar. El amor de Dios. En los sacramentos. Porque si yo contemplo el amor de Dios. En la confesión. En la misa. Ya no va a ser. Confesarme. Un martirio. Una obligación. O participar en misa. Cumplir un. Un precepto. Una ley. Es todo. Totalmente diferente. Es contemplar el amor de Dios. Si contemplo el amor de Dios. En mi matrimonio. En mi familia. Es otra cosa. Ya. En mi esposo. En mis hijos. En mis padres. En mi esposa. Contemplo el amor de Dios. Veo el amor de Dios. Se vive totalmente de otra manera. Y así en todos los sacramentos. En todos los acontecimientos. Incluso en los pobres. En los encarcelados. Podemos contemplar el amor de Dios. En su palabra. Entonces este domingo es importante. La transfiguración. Porque es encontrarnos con Dios. Hacer su voluntad. A través de la oración. Y la contemplación. Pero el evangelio nos dice. De que no se quedaron en el monte. No se quedaron en la oración. Y en la contemplación. No se quedaron. En eso. En eso que es bonito. Estar viendo a Dios. Sino que bajaron del monte. Bajaban del monte. Es decir. La contemplación y la oración. Tiene que llevarnos. A que esa luz que recibimos. Cuando miramos el amor de Dios. Cuando contemplamos el amor de Dios. Cuando tenemos el amor de Dios. Nos lleva. La oración y la contemplación. A darlo a los demás. Bajaron al monte. Entonces abajo. Significa en la Biblia. La realidad. La realidad es que somos pecadores. La realidad es que hay división. La realidad es que hay problemas en tu familia. La realidad es que no es fácil tu matrimonio. La realidad es que no es fácil con tus padres. La realidad es que no es fácil la vida. Que hay problemas. Que hay enfermedades. Que hay soledades. Que hay tristezas. Que hay angustias. Pero allí hay que llevar la luz del amor de Dios. Entonces subir. Para encontrarse con Dios. Al monte. Ver su luz. Dice que era resplandeciente como el sol. Y sus vestidos blancos como la nieve. Una luz increíble. Pues esa luz. Recibirla. En la oración y en la contemplación. Y después ir donde está oscuro. Pueden bajar para en esas áreas oscuras de la sociedad. Del mundo. Donde hay odio. Donde hay guerra. Donde hay injusticias. Donde falta el amor. La comunión. Allí en tu familia. En tu trabajo. En tu barrio. En tu vida. Pueden haber áreas oscuras. Que necesitan esa luz. Como el sol. Y eso. Y eso blanco. Como la nieve. Por eso esta cuaresma. Es subir al monte. Llenarse de esa luz. Como el sol. Que es Jesucristo. Y de esas vestiduras blancas. Como la nieve. Renovar nuestro bautismo. Y después bajar. Ir. Misión. Llevar esa luz. Llenarse de la luz. En aquellos. En aquellos ambientes. En aquellas áreas. De tu vida. De tu familia. De tu comunidad. Aquel mundo. Aquel mundo. Donde. Falta la luz. Es un evangelio. Pues muy hermoso. Este de la transfiguración. Que nos anima. A encontrarnos con Dios. A través de los sacramentos. Sobre todo a través de la oración. Y a través de la confesión. De la eucaristía. Y de la contemplación. Aprendamos a contemplar. Dijo el Papa San Juan Pablo II. Segundo. Que el cristiano. Debe ser contemplativo. Si no es contemplativo. No logra ser cristiano. Contemplar el amor de Dios. Poder ver el amor de Dios. Porque. El demonio. No nos deja ver el amor de Dios. El demonio te presenta todo negro. Tu pasado. Tu presente. Tu futuro. Todo negro. Tus enfermedades. Negro. Tus soledades. Negro. Tu vejez. Negro. Todo negro. Tus hijos. Negro. Tu esposo. Tu esposa. Negra. Todo negro. Tus padres. Negros. No te deja ver la luz. No te deja contemplar el amor de Dios. No mira uno el amor de Dios. Pero. Eso no es cierto. Tenemos que ser contemplativos. Y poder ver el amor de Dios en todo. Aún en las cosas que nos parecen adversas y negativas. Ahí poder ver el amor de Dios. Como la vejez. La enfermedad. Los sufrimientos. Ahí poder ver el amor de Dios. Ser contemplativos. Nos invita. Este. Este domingo. De la transfiguración. Y orar más. Para poder llenarnos de la luz. Tener luz como el sol. Que tenemos una vida iluminada. Una familia iluminada. Una sociedad llena de luz. No de oscuridades. De males. Que este evangelio pues nos anime. A continuar en este camino de la cuaresma. Con mayor entusiasmo. Ese es el objetivo. De este domingo de la transfiguración. Para que nos animemos. En esa búsqueda de Dios. De su voluntad. Y en ese deseo de llevar esta luz. A los demás. Al mundo de hoy. Continuamos nuestra celebración. Nos ponemos de pie. Y hacemos juntos. La profesión de fe. Gracias. Gracias.